Es bastante alto el flujo peatonal de este cruce, por eso este cruce semaforizado se instaló para generar un atravieso en el sector que se encuentra entre Observatorio y Santo Tomás. Esto genera un punto de conexión para los habitantes tanto del Roble como los que residen en el sector de Santo Tomás. Nosotros ya estamos comunicados con la empresa Auster, que es la empresa contratista y que se encarga de reparar estos cruces semaforizados. Esperamos que esto quede operativo de aquí al día viernes. Ya lo que conversamos con Auster, lamentablemente estos costos los asume el municipio. Esperamos que los valores no superen el millón de pesos, pero estamos hablando de esos montos de reparación. ¡Gracias!